Con la fe. Ecaitz Cancela es un escritor español que investiga específicamente la intersección entre la tecnología y el capitalismo. El capitalismo nació de innovaciones tecnológicas, así que está prácticamente integrado a ellas, pero ahora, en este momento de nuestro planeta, en este momento de nuestra historia, esa relación está adquiriendo un cariz especial. Bueno, de eso vino a hablar Ecaitz, que acaba de publicar aquí en Argentina Utopías Digitales. Imaginar el fin del capitalismo. ¿Cómo estás, loco? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y especificar que vasco, que si no me corren hostias en casa. Tienes razón. ¿Que dije español? No, pasa nada. Perdón. Lo decimos potencia. Claro, el chabón se llama Ecaitz, ¿no? O sea, claro, prácticamente... Bueno, hubo un antiguo conflicto. Sí. Posiblemente todavía continúa, ¿no? Sí, completamente. Bueno, Ecaitz, contame, las plataformas y los algoritmos, ¿necesariamente nos iban a conducir a esto que nos condujeron? A estos gobiernos de ultraderecha que pululan por Europa, que se afianzan en América Latina, que amenazan con volver en Estados Unidos. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Bueno, lo primero que son plataformas y redes sociales diseñadas para hacer dinero, para que lo que más clics tiene sea verdad, y por tanto para mercantilizar la información, que es un poco la sangre de la democracia en términos liberales, ¿no? Lo que se delibera, lo que te sirve para crear conocimiento, informarte, tener un conocimiento crítico, casi lo que no se hace, ¿no? Al contrario de la pedagogía económica que hacéis en la tele. Entonces, al estar configuradas para eso, lo que más clics tiene casi siempre son los mensajes de odio, son los mensajes violentos, y casi siempre son los marcos reaccionarios. Entonces, por estar mercantilizadas. Entonces, es imposible que bajo una red de propiedad estadounidense, con esas lógicas capitalistas, haya lugar a escenarios progresistas, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso fue buscado y cuánto salió de culo, de suerte? Claro, yo creo que la tecnología reproduce los sesgos inherentes del sistema capitalista de raza, de género, de clase. Entonces, si una innovación... Es que no son innovaciones, es que son tecnologías privadas. Entonces, es imposible que no salga así. En el nazismo ya se corrobora lo mismo, ¿no? O sea, la estetización de la política lleva a la aniquilación del derecho de las masas, a abolir las relaciones de producción, y por tanto, sustitución por el fascismo. Lo que ocurre aquí, en una versión casi postmoderna, es lo mismo. Se ha estetizado la política, pero se ha estetizado desde lo comercial, desde el mercado, ¿no? Como esa idea que tú decías. Se ha transformado la relación, claro, desde que todo se canaliza al mercado de consumo desde la guerra. Lo que vos decís es que las plataformas aceleraron de algún modo algo que en el capitalismo ya estaba, ya estaba en forma germinal. Exacto. Vienen a acelerar algunos procesos, pero porque el capitalismo no puede vivir sin revolucionar toda la estructura. La tecnología solo le da para seguir haciéndolo más rápido. Entonces, va a llegar un momento en que colapse el sistema por el cambio climático y sigamos desarrollando tecnología en pasos agigantados. Entonces, estamos en ese punto. Y la inteligencia artificial consume mucha agua y mucha energía, ¿no? Yo hablo de la automatización del cambio climático con cada pregunta que le haces, ¿no? Entonces, estamos en ese punto y siguen avanzando y siguen revolucionando como lo cambiamos. Acá vos, en el libro Utopías Digitales, decís que la tecnología no tiene necesariamente un sentido único, que se pueden desarmar y, en todo caso, pensarlas en función de la democracia. Algo de lo cual también hablamos con Ceci Ricap cuando vino acá. Sí, sí. Ceci es una gran estudiosa de este tema. Una gran estudiosa de este tema. Fue compañera mía de Facu. Llegó mucho más lejos, ¿no? Me contó, me contó. Bueno, y ella, estudiando los algoritmos, estudiando también la apropiación tecnológica que hace el centro del laburo técnico de la periferia, bueno, decía eso. Decía que el manejo de gigantescas masas de datos que antes eran impensables manejar y ahora se pueden, bueno, podrían servir para que vivamos mejor, ¿no? Para que se haga más rico un tipo que encima tiene su empresa con sede en Irlanda y él con residencia fiscal en Uruguay para pagar menos guita de impuestos. Y decía, escribía, publicaba hace muy pocas, no sé si una semana o menos, un paper que se llamaba Dependencias Digitales en una revista de estas grandes a nivel académico y es que hay que hablar precisamente de eso, ¿no? De dependencia y de digitalización. Es decir, el mero hecho de que creamos que solo podemos tener aplicaciones estadounidenses que no se pueden desarrollar estrategias de autonomía como las que estaban desarrollando mujeres ingenieras con los centros de cálculo que aparecieron en Argentina justo después de la dictadura. O sea, ahí se entendía que los diseños tecnológicos, los softwares que nos gobiernan, no tienen por qué ser un resultado de asumir el concepto de progreso y de modernización estadounidense que es todo siempre pagando servicios y licencias a mis empresas, ¿no? Que es lo que mi ley quiere acelerar un poco con la privatización del Estado, ¿no? Cogiendo lo más fácil, que son licencias de Microsoft, y aplicándolas al Estado. Entonces, hay que pensar en autonomía, en soberanía tecnológica, en acabar con esas dependencias digitales y construir nuestras propias infraestructuras, no solo desde el Estado, sino desde las universidades, desde los espacios autónomos, en los márgenes del Estado y en el mercado, y colectivizar toda esa ganancia, como tú dices, para el bienestar. ¿Sabes qué? Mientras te escucho, pensaba que en su momento, cuando el furor de redes sociales era Facebook, recuerdo que, por ejemplo, en China no se podía usar Facebook, ¿no? Y que había una plataforma, Wambo creo que era, que era específica, ¿no? Y uno inmediatamente lo asociaba a eso a, bueno, la censura del gobierno chino sobre Facebook y en donde solamente podés tener esa plataforma. Te escucho, y hay un poco también de esa idea, porque finalmente la pregunta es, los que usamos Twitter desde hace muchos años, los que usamos Instagram, los que todavía tenemos alguna cuenta en Facebook y demás, ¿qué hacemos, digamos? ¿Nos vamos? ¿Intentamos modificarnos por adentro? ¿Hay lugares alternativos? O sea, yo siempre recomiendo no, o sea, las soluciones individuales casi nunca son el problema. O sea, aquí cuando tú, tú no puedes ser quien acepte los términos, o sea, tú no puedes ser quien se tenga que leer todo eso y aceptar. O sea, si tú delegas tu soberanía a un Estado, lo tiene que hacer. Y tiene que ser el Estado quien rechace que tú puedas utilizar esas tecnologías y darte otras alternativas que sean mejores. Que no solo sean para comunicar tu soledad y tu tristeza en WhatsApp y estar todo el día conectado a Twitter, ¿no? Que es lo que provoca el algoritmo de Twitter, ¿no? Esa adicción a problemas que ya estaban de antes provocados por el neoliberalismo. O sea, necesitamos alternativas, no que cada cual diga, bueno, voy a salirme de Facebook. Sí, da igual. Si ya recopila datos, se lo vende al gobierno y privatiza el Estado. Así, ¿no? Entonces, ya da igual. O sea, solo se pueden establecer estrategias para desplegar redes sociales alternativas, para lo cual hay una parte que necesitarás al Estado, evidentemente, y para crear redes, sobre todo, si son para comunicarnos, si está el lenguaje inscrito, ¿por qué en lugar de para eso, para canalizar la soledad, la tristeza, el odio, ¿por qué no para autoorganizar los recursos económicos, para redistribuir el poder político y para, de manera colectiva, tener un sistema alternativo, ¿no? O sea... Kites vino a visitarnos cuando lo trajimos a Evgeny Morozov, un bielorruso que escribió y locutó un podcast sobre el proyecto de Internet en el Chile de Salvador Allende. Lo traigo a colación ahora porque es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Como Allende en el 70, entre el 70 y el 73, se juntó con un par de pirados ingleses que en ese momento le proponían robotizar y automatizar la producción en las fábricas en Chile y construir así una especie de Internet socialista. Claro, quedó en la nada porque le dieron el golpe. Busquen el podcast porque es impresionante, es de Santiago Boyce, a mí me flasheó mucho el podcast, vos colaboraste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está buenísimo que intentes actualizar ese sueño a hoy, un momento en el cual parecen perdidas todas las utopías, ¿no? Porque vos lo que estás trayendo es algo que parece imposible meterse en contra de las... o en contra o a cuestionar o a problematizar lo que dicen las 10 empresas más poderosas del mundo. Es imposible, pero también creo que hay como una dialéctica, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Allende, dices, estoy nacionalizando las fábricas, creo que el big data, el conocimiento más importante, no es el que yo extraigo, como hace Mercado Libre, de ponerle un guante que monitoriza al empleado cuál es su rendimiento y de ahí atacarle, bajarle el trabajo y intensificárselo. En lugar de pensar así, como taylorismo, la innovación digital, tú dices, joder, si lo que me interesa es el conocimiento de los trabajadores que llevan años trabajando en las fábricas. Allende, cuando nacionalizó y entregó las fábricas a los trabajadores, empezaban a innovar con mejores soluciones productivas que la propia Coca-Cola. Entonces, lo que quería Allende era coger todos esos datos, todas esas innovaciones y también colectivizar las innovaciones, la creatividad de los trabajadores, no su parte de trabajo mecánico, ¿no? Eso era utópico porque lo conectaban con faxes. Pero aquí en Argentina, por eso te digo que es dialéctico, todavía tenéis ARSAT, que principalmente tiene tres centros de datos que casi solo se utilizan para almacenamiento, pero si se utilizan para redistribuir software y para dar servicios en la nube, para organizar mejor los recursos alimentarios, con trazabilidad en blockchain, lo que haga falta para que no se gaste nada, para que no haya corrupción, no, o sea, se puede trazar bien, para redistribuir los recursos, no para quitarlos, para autoorganizar el trabajo en cooperativas, para organizar muchas de las funciones sindicales. O sea, puedes, ya tienes la infraestructura, ya tienes la alternativa Silicon Valley. Es una decisión política que pongas, que tomes la estrategia de utilizar ARSAT de esa manera estratégica, por ejemplo, con mucho más poder tecnológico del que tenía Allende entonces, que tenía máquinas de fax. Tú tienes tres centros de datos, satélites, fibra, cables submarinos, plataformas, un ejército de ingenieros radicales, tienes cooperativas, tienes a gente muy politizada, artistas, tienes a expertos de todo tipo del CONICET y en otras partes de las universidades, en la UBA, en ciencias sociales, en exactas, o sea, hay toda una creatividad, todo un talento, toda una ciencia que el Estado podría estar movilizando para eso, para el bienestar, para la justicia social, para solucionar los problemas existenciales que es desigualdad y cambio climático, no para ponernos a matarnos unos con otros por el hambre. Más allá de esto que decís, la incidencia de las redes sociales en los discursos políticos y en las construcciones de las democracias, ¿es igual en América Latina que en Europa o funciona de manera muy distinta? Yo creo que es Europa y especialmente Estados Unidos quienes están empezando a gastar mucho dinero en redes sociales, las ultraderechas, para radicalizar a los jóvenes latinoamericanos porque entienden que tienen problemas materiales, que sufren la precariedad más y que pueden dar un discurso fascista o racista o ultraderechista. ¿Pero eso crees que es deliberado? Sí, es totalmente deliberado. O sea, ¿alguien se junta con otro en Nueva York? Atlas Network, fundaciones, este tipo de fundaciones que son las que están conectadas buena parte de la internacional reaccionaria a esta, que luego en realidad no está nada solapada y eso es lo bueno, ni se organiza y se pega todo el rato. Pero hay think tanks, que son neoconservadores y anticomunistas, que es de donde viene, bueno aquí son anticomunistas casi normal, ¿no? Pero me entendéis, como si fueran antimodernidades populares o plebeías. Y que son hiper neoliberales, que están gastando dinero en radicalizar a los jóvenes. O sea, ya hay datos de eso. Todos los países de América Latina, cómo se están metiendo publicidad bots para interferir en los procesos electorales. Le ha tocado a mi ley de milagro, pero ya se está provocando un caldo para que en la sociedad ya exista y luego quien quiera problematizarlo, aunque sea el tipo con peluca, lo haga. Es impresionante porque, de verdad, esto que... Reagan, o sea, seguir con Reagan, es brutal. Claro, claro, pero además esto habría sido tomado como una agresión extranjera en otro contexto, ¿no? Y ahora es como... El espionaje a Lula es una agresión. Claro. ¿Y esto? Bueno, ahora al revés, se ve como un derecho tener Instagram. ¿Cómo evitar ese halo de represión que bien marcaba mi compañero acá aparece cuando un gobierno intenta restringir, regular o administrar la actividad de una plataforma de estas? Perdón, o sea, ¿cómo exigir que el gobierno no lo haga para censurar y vigilar, verdad? Claro. Bueno, lo primero... Porque le das una herramienta así a un gobierno que te cae simpático, pero después lo hace otro que no. Claro, aquí lo importante es, aparte de todos los mecanismos, bueno, o sea, tú también le das tus datos clínicos al Estado y quien los ve solo es la médica de cabecera, ¿no? O sea, solo lo organiza ella. Aparte de todo eso, que requiere una organización muy compleja del Estado, criterios de privacidad por diseño, de centralización, etc. Pero lo más importante no es... Lo que tiene que hacer el Estado es construir las infraestructuras, levantarlas, que cuestan mucho dinero y que no lo pueden hacer las comunidades de software libre. Lo de construir las TAC, que son centros de datos, que son cables, que son plataformas, que son softwares, que son modelos de inteligencia... Lo que se quiere hacer. Primero lo que se quiere hacer, no lo que le privatiza a Silicon Valley. Lo que se quiere hacer para sostener y luego entregarles infraestructura al objetivo, que son los movimientos sociales, los espacios culturales, dárselo a las bibliotecas, que lo gestionen las universidades... O sea, descentralizarlo y distribuirlo, porque quien conoce realmente los problemas de la gente no es ni siquiera el Estado, ni siquiera el mercado. Muchas veces son los movimientos autoorganizados, ¿no? Es casi digitalizar eso que en algunos cursos en la transición del arte, en el rol del arte en la transición al socialismo de otros, y dice cómo el Estado sirve para eso, para retirarse hacia atrás y sostener lo que existe, que son los movimientos autoorganizados, con toda la potencia tecnológica que tenemos actualmente para eso. Sin embargo, la izquierda parece estar peleada con la tecnología, en un punto, ¿no? Es como que hay una tecnofobia superficial en la que, por ahí por antipatía a personajes como Galperín, se termina tirando el agua con el bebé adentro. O sea, desechándolo todo porque el resultado es esta concentración del ingreso que efectivamente generó el capitalismo digital en los últimos 40 años, ¿no? Sí, sí. O sea, la cosa es que luego también hay perfiles muy... O sea, la política, por ejemplo, como en España, donde veo, ¿no? Son perfiles que todavía no son millennials, como yo le llamo, no son un sujeto político per se. El millennial ya es un nuevo sujeto político postmoderno, extremadamente postmoderno, por su relación dialéctica con la tecnología, pero esa gente todavía no ha llegado a tomar decisiones políticas, a ser la izquierda per se, a ser la izquierda que interviene políticamente. ¿Pero no notás que hay eso? Que hay como esa pelea... Sí, total, 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 total. Porque me parece que pasa en todo el mundo. Sí, 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 además... ¿Y cómo sugerís? Porque vos se nota que tenés un enfoque de izquierda del análisis que hace... Socialistas, sí, sí. Por eso, ¿cómo se puede recomponer esa relación? ¿Qué les dirías a otros izquierdistas que, por ahí, a veces, sin pensarlo, medios se ponen en esa posición tecnófoba? Sí, lo hacen permanentemente. O sea, lo primero es que hay que socializar estos medios de producción. O sea, no son meras herramientas de comunicación, ¿no? Como mucha gente lo entiende, ¿no? Lo vamos a utilizar para relacionarnos con nuestros votantes y mandarles propaganda política a nuestras audiencias. Son medios de producción para la construcción de soberanía nacional y la creación de un desarrollo autónomo del país. Para canalizar la ciencia, para canalizar las universidades públicas, para canalizar las bibliotecas, los archivos, toda la riqueza cultural y social que existe en alas de la transformación. O sea, y eso implica empezar a ponerle barreras a las empresas que comercializan con nuestros datos, aunque sean estadounidenses, establecer copias de todos los datos que se producen aquí, empezar a crear software propio, por ejemplo, con los datos de las universidades, con todos los datos de los artículos académicos publicados. Puedes crear modelos exquisitos, más artesanales, de inteligencia artificial para apoyar el trabajo periodístico, de documentación a la hora de trabajar en un programa, extracción de datos, extracción de papers, extracción de todo lo que se produce en la ciencia. Pero lo mismo puede ocurrir para partidos, sindicatos, creación, formación, pedagogía, extrar manuales, que la gente empiece a aprender a usar las tecnologías. Pues puedes iniciar una transformación productiva que además decrece en el sentido de que desmercantiliza y desdigitaliza, extirpa el mercado, que es lo que más consume de la tecnología. Entonces hay que empezar a dar pasos en esa dirección casi postindustrial, más hacia economías más creativas y no extremadamente mentalidad de nueva 5 en la fábrica y poco a poco, ¿no? Interesantísimo. Lo de Ekaiz Cancela, escritor y periodista vasco que está presentando Utopías Digitales. Imaginar el fin del capitalismo acaba de editar Prometeo y me lo llevo para devorármelo. Gracias por venir, loco. Gracias a ustedes.